¿Qué tal queridísima avenera? ¿Cómo nos encontramos? Creo que bastante bien. Antes que todo y primero que nada, feliz año a todos. Después de un largo tiempo, este es el primer video del año del 2024. El día de hoy nos dirigimos hacia Guadalajara por motivos personales, pero aprovechando este viajecito, pues, ya saben por recorrer estos hermosos lugares de Michoacán y una partecita de lo que es este Guadalajara. Ahorita me encuentro lo que es Zamora, Michoacán. Son las dos y media de la tarde. Anda doliendo sabroso la cabeza. Ya está, me tomé unas pastillas. Ya vamos a incorporarnos ahorita otra vez a la carretera. De aquí a Guadalajara, según el GPS, marca una hora y media, dos horas aproximadamente. Vamos a ir llegando ya como a las 4 o 5 de la tarde. Ahí tenemos a la pantera que no puede faltar. A lo mejor ya son las últimas videitos con la pantera porque ya vamos a cambiar otra motito. Pero son sus últimas salidas a principios de año. Hay que ver, ya se me antoja una rica tortita ahí ahogada de Guadalajara. Exquisita. Así que el día de hoy nos vamos a quedar dormidos en Guadalajara. Ya regresamos hasta el día de mañana. Pero pues, a ver qué encontramos, a ver qué conocemos. Ya saben que siempre es un gusto poder salir. Poder perdernos. Así que, ¿qué nos deparará el destino? Pues, quién sabe. Vamos a rodarle. 58. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Para aburrirlos porque es pura recta de aquí hasta allá. Ahí te vamos, Jalisco. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Sí! ¡Ya la vi! ¡Ya vi! ¡Ay wey! ¡Buena verga! ¡Ese carrito! ¡O sea guayo! Futa 2 México ¡Más tardes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Acá está guardaespaldas y toda la cosa ahí ¿Qué tal esos? ¡Carritos! ¡Trows! 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 ¡Se llama! ¡Mira! ¡Plucamaro! ¡Plucamaro! ¡Trows! ¡Los! ¡Nos vemos! ¡Krú! ¡Carritos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Papá! 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 la ventaja de tener motor acá nunca habían dado banderas dicen que siempre se dan un poco de bobo qué pedo, ¿a dónde es? Guadalajara, Guadalajara llegamos un poquito más y ya ven un poco más ya vieron un poco más se están en su casa y si Gracias por ver el video 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 Ya nos esperamos Eso es lo importante Así que Vamos a ver que encontramos Vamos aquí en el camino Guadalajara pues Es bastante grande Hace un par de meses Andamos por aquí cuando venimos a grabar Este Cuando fuimos a tequila Y En mayo Cuando venimos a la Expo Moto de Guadalajara Este Ahora este próximo año de mayo igual Estamos en enero Toda falta para mayo pues Pero Ya nos andamos programando para Venirnos este A la Expo Moto La vez que vine a la Expo Moto Resulta que No encontramos Hospedaje Fue todo un show Porque venía con mis Camaradas Este Muy buena aventura Y nos fuimos este A lo que fue Tequila Esa vez Algo muy bonito La verdad Fuimos a Mazamitla Tequila Aquí Guadalajara Y ya íbamos Más lejos Pero Nos tocó Arredarnos Ya saben Llegamos con hambre Y No puede apartar Una rica Tortita Ahorbada Aquí las Cosas Y un agüita Porque Ya traemos Un hambre Sabroso Ya Terminamos De Comer Por fin A las Seis y media De la noche Tarde Y ya nos Encontramos En el centro De Guadalajara Esa Bonita Catedral Que Las veces Que he venido Aquí a Guadalajara Siempre llego De noche Aquí Este Una vez vine A mediodía Pero Me perdí Y de hecho Me metí Por esta calle En la moto Y afortunadamente Me agarró La Guardia Nacional Y Me dijeron Que no haga broca Que no haga pedo Fija Está chido Orale Está muy hermosa Esta plaza De la verdad Que bonito Se ve la La Este La La catedral Ahorita Y a la noche Pues se ve mucho mejor Ok amigos Pues acabamos de preguntar Sobre esas Este Como carrozas Que hay por allá Tienen un precio De 500 pesos Para Toda la familia Y El viajecito Dura 30 minutos Una hora Aproximadamente Y Te recorre Todo lo que es aquí Los alrededores Aquí del centro De Guadalajara Este Igual para Si lo quieren contemplar Pues adelante Pasan Por dos Tres lugarcitos Aquí Así que Pues da de la pena Para toda la familia Darse un pequeño Paseito Por allá Creo que Se llama Este También te da Una vuelta Por todo lo que es Este Guadalajara Con Tapatío Se llama Recuerden que es Mención no pagada Y por acá Tenemos lo que es Igual Estas camionetitas De acá Estas camionetitas De allá Estas van para Lo que es tequila Este Esas camionetas Salen aquí del centro De Guadalajara Salen para lo que es tequila Ahorita voy a preguntar Los precios A ver este En cuanto salen Una vez Informes Este sale para tequila ¿Verdad? Bueno este camionetitas Para aquí por centro histórico De Guadalajara Ah ok La tequila sale el día de mañana 11 y media de la mañana 11 y media de la mañana Son paseos de 8 horas De recorrido Ah ok Llegan aquí entre 7 y media O 8 de la noche Ah perfecto ¿Qué costo tiene? Este de la ciudad Está en 150 Y el de tequila En 650 Por otra zona Y 890 ¿150 y 800? 890 y 650 Ah perfecto ¿Qué es lo que contiene Lo que es este de tequila? O sea A tequila Mira el completo El resto es Se salen 1 y media igual Ok Se hacen a parar De los tradicionales cantaritos Ah ok Aquí se te da uno de cortesía Se llama la tequilera Ok Basta dos fábricas de tequila Una es de casanara Otra industrial En ambas conoces El proceso de elaboración Te dan demostraciones En la artesanal Con los escamas subterráneas Con los agaveros Y después nos vamos A lo que es el centro de tequila Para que compres alimentos Y con los casentón Ah perfecto Bueno Muchas gracias Preguntamos sobre el tour a tequila ¿Qué tenemos? Que chulada de vista tenemos Acá andamos Atrás de la De la catedral Bueno es atrás de atrás de la catedral La mera de verdad No sé dónde ande Pero Se ve muy bonito Este lugar No sé qué sea Te voy a preguntar Ya preguntamos Y resulta que es un Teatro Se llama Teatro de Goyado Donde hacen orquestas Y este Y varias cosas Cultulares Aquí en Guadalajara Está muy hermoso No es por nada Este Eso es lo Bonito de perderse Y vean que bonita Jardinera Hay por allá Aquí me encuentro Ya en otra Placita Vean que Bonito es lo Lo bonito de Caminar Lo bueno que no traje La moto para Porque si no Nunca hubiera conocido Estos lugares Por acá Se encuentra Lo que es El Macrocentro Joyero Está grandísimo Ese lugar Mención no pagada Por cierto Y vean por allá Qué hermoso Se alcanza a ver No sé qué sea Pero ahí voy De chismoso Ya ando perdido La neta No sé dónde estoy Se supone que Debería de estar Allá arriba De este acabo Ahorita acumulado Para subirme Este Está Trae Yo estaba Allá arriba Y ni me di cuenta Que Me vine Por acá Por acá Creo Sí, ya 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 me había Espantado O sí O no Ah, sí Ay Marquitos Ya 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 vi De dónde salí La neta Ni me había dado cuenta Que aquí abajo Pasaban este Carro Ya me ubiqué Es que Se pierde uno pues Me gana Y aquí hay un cafecito A ver ¿Sí? Ah Sí, sí, sí Yo entré Ah, ya Ya me ubiqué Ya por fin Yo le di para allá Le di para allá Sí, le di para allá Y le di toda la vuelta Por allá Y de allá Bajé Y ya Salí por acá Ya me había espantado Ahora Según yo Es para allá Sí, es para allá Creo Sí, creo que sí Ya no sé De dónde ando Ya conseguí mi Panecito De chocolatito Este Ahora vamos a encontrar La cafetería Dijo que estaba Mero aquí en el centro Sigue que va a estar Hincar el café Por estar Mero en el centro Pero dijo Dijo la muchacha Que está ahí Bueno Ya me falta el coffee Y ya Ahora sí Para andar a gustos Por fin Se logró El objetivo Cafecito Panecito Y con esta Hermosa vista Dijo que va a estar